Sí, 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 estamos de regreso chicos, pero antes que nada no quiero que vengan con los comentarios de hate, de que qué loco que este torneo es viejo, que mira la Master League, que eso que lo están pasando ahora y eso. Si ustedes quieren ver cosas que están pasando ahora y no le interesa mi reacción a lo que pasó en un torneo importante, chicos, ustedes tienen la página o saben dónde están transmitiendo estos torneos. Este torneo lo transmitieron en YouTube, Master League lo están transmitiendo en YouTube, Twitch en todos los lados. Si ustedes quieren ir a verlo al punto de cuando lo estén transmitiendo en vivo, se los recomiendo, vayan a verlo porque por aquí yo lo que estoy es reaccionando y a muchos de ustedes les gusta ver mis reacciones. Así que nada, vamos a comenzar la primera reacción, muchachos, con la tabla. Así está la tabla, vamos a ver cómo termina este último día final de la Americas Elite League, chicos. Esto es un pequeño, un pequeño, ¿cómo se dice? Una pequeña demostración de lo que vamos a estar viendo en la PMPL Americas, un poquito, porque van a ver varios equipos de lo que estamos viendo aquí. Lo vamos a ver en la PMPL Americas, así que ya ustedes saben. Voy a hacer como una compilación por si acaso Alpha 7 gana varias veces o lo que sea. Y yo le pongo este video ahí para el primero del día, para que ustedes entonces sepan. O quizás solamente se la ponga al primer video que vaya a subir. Esta es la única parte de la tabla que me interesa porque es que todos estos, bueno, estos dos equipos son los que están bastante cerca y los que están discutiendo por el campeonato. Vamos a ver, yo traté de mantenerme lo más lejos posible de Instagram, de yo ver cosas del competitivo y eso solamente sé que la Master League está ocurriendo. Y es porque me lo han estado poniendo en mi YouTube. Se les agradece mucho, chicos. De verdad que sí. Pero recuérdense que vamos a estar un tiempo sin competitivo, así que lo mejor es que vayamos cogiendo cositas poquito a poquito. Entonces ir matando el tiempo mientras llegan los otros torneos, porque vamos a reaccionar a la Master League. Por un ejemplo, se termina la Master League hoy, que hoy está supuesta a ser el último día. Subo la transmisión mañana. Ya no vamos a tener más contenido del competitivo para subir, chicos. Así que yo estaba de vacaciones. Estoy agripado. No sé si lo pueden escuchar en mi voz. Estoy tratando lo mejor posible. Ahora sí, muchachos. Vamos al flow. Creo que va a terminar pasando con ellos. Black Dragon que ya perdió a su primer jugador. Esto se puso con el todo. Y viste que te lo dije, Jaguar. Tenía que decir que iba a ser aburrida para que la cosa estuviera picante. Es así. Siempre toda la compra. Vamos a ver, vamos a ver. Que la están subiendo uno por uno. Ya ustedes saben cómo se pone eso, ¿no? Ya cuando la suban uno por uno, ya tú estás feo para abajo. Y por una escalera, pa'l coño. Me interesa ver esta pelea de Nova contra Storm. ¿Qué está pasando con Easton? Se despertó a Easton. Llegó el Easton. Llegó la tormenta que no estuvo en casi toda la liga. Oh, si fan se olvidó de que tenía uno arriba, loco. ¿Cómo así? Vamos a ver qué va a terminar pasando con Nova. Storm va a eliminar a Nova, muchachos. Eso es lo que estoy viendo acá. Viene una granada de Rivas. A la One, a la Two, a la One, Two. No, no, no. Oh, se le fue el intro. Se le fue el intro, eh. Blank Dryden se lo llevó para el lobby. Sí, es una final, señores. Así se tiene que vivir. A puro show, a puro espectáculo. Aquí tienes con la Dettos. Uh, buena la Dettos, papá. Y va a buscar, va a buscar Memoria. Y viene otra granada que viene entrando. No, no lo va a matar. No lo va a matar. Va a entrar a rematar. Va a entrar a la otra habitación. Va a entrar entre todos. Y ahí se van los chicos de nuevo, loco. La primera pelea que vemos en esta primera partida comenzó con Nova siendo eliminado de primero y por nada más y nada menos con los chicos de Storm, papá. Buena pelea. Buena pelea.